Buenos días, estamos alunizando aquí en Fresnedillas, Fresnedillas donde tiene una gran importancia histórica, así que os los contaré un poquito más tarde. Desde la Luna, la Tierra y donde pisaron los primeros exploradores, la NASA, la NASA y el Apolo, el primer Apolo comandado desde Fresnedillas, que tuvo una gran importancia este pequeñito pueblo, pero con una gran historia lunar y en todo el mundo. Bueno, pues un saludo, buenos días, saludos.